hola a todos como están reciban un saludo de parte de macros aplicadas hace días en un vídeo que publiqué sobre el uso de la instrucción if then else un suscriptor me hizo una consulta la consulta es la siguiente me dijo tengo en la columna de 100 números me dan 10 números cualquiera entre los 100 debo colocar una x en la columna a al frente de los 10 números entre los 100 con cuál instrucción lo hago entonces atendiendo esta consulta del amigo suscriptor pues aquí muestro este vídeo donde le muestro unas alternativas el suscriptor aquí no me dejó claro si quería la solución en fórmula o en macros entonces de todos modos independientemente de eso le doy dos alternativas usando fórmulas y dos alternativas usando macros entonces en primer lugar nos dice tengo 100 números en la columna b bueno aquí voy a coloque 20 para efectos del ejercicio es lo mismo y me dan 10 números aquí tengo cinco números dice que colocar una equis al frente de estos números de los que se encuentren en esta lista entonces aquí en la primera alternativa le muestra una fórmula combinando buscar b es error y si el condicional si entonces vamos a ver cómo le hago la fórmula usando las combinaciones en primer lugar voy a usar el buscar b buscar b es busco este número lo busco en este rango que me traigan la columna 1 y falso para que me entreguen exactamente lo que yo esté buscando voy a colocar aquí un 8 entonces como ven si lo encontró el número 1 lo encontró acá entonces me trajo el 1 voy a fijar este rango aquí para que este rango no me lo modifique cuando yo bajo la fórmula y como ven el 2 como no está en esta lista él me trae este símbolo nd no disponible el símbolo ese que arroja cuando no encuentro un dato entonces vamos a usar esta expresión para colocar la fórmula x entonces buscar b cuando lo encuentra me trae un dato y cuando no lo encuentra en cuenta me da esto entonces le agrego aquí la función es error entonces aquí coloco es error cierro paréntesis acá y me dice que es falso cuando yo bajo la fórmula aquí me dice verdadero esto que quiere decir que él me va a decir falso cuando encuentra el número y me va a decir verdadero y me va a decir verdadero cuando no lo encuentra entonces a esta fórmula a esta combinación de de es error con buscar b voy a agregar el condicional sí le digo que que si esta expresión que si esta expresión es verdadera es porque no lo encuentra entonces si no lo encuentra que me dejo un espacio en blanco de otro modo si es falso es porque si lo encontró entonces que me coloque una x y cierro paréntesis y bajo toda esta fórmula hasta acá hasta el fondo entonces como ven el 1 si esta acá puso la x el 8 esta aquí puso la x 18 19 están acá puso la x si yo vario estos números 5 6 donde estén estos números en la lista me va colocando x y esto lo dice con una combinación de si es error y buscar b entonces esa es una alternativa para nuestro amigo suscriptor para aclarar su duda y le damos una segunda alternativa usando una combinación de contar.si y el condicional si entonces vamos a hacer aquí una fórmula esa fórmula dice contar.si 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 y todos sabemos que el contar.si lo que hace es que me busquen un rango con base en un criterio entonces voy a decir que me busquen este rango con este criterio que está aquí le doy enter como el 1 está aquí él me dice que este 1 está una vez aquí fijemos aquí este rango para que cuando yo copie la fórmula hacia abajo no se me altere y voy a mirar el segundo dato quitemos este dato aquí colocémoslo 6 entonces el 1 está una vez aquí me dijo que está una vez el 2 no está entonces está cero veces entonces voy a usar esta expresión para poder colocar la x entonces si contar si aquí el condicional si contar si es igual a cero es porque no está entonces si no está me voy a colocar un espacio en blanco pero si está pero si está es decir si es diferente de cero es porque si está entonces me va a colocar la x y cierro paréntesis el 2 no está aquí me voy a colocar un espacio en blanco me coloco un espacio en blanco bajo toda la fórmula y como ven el 1 si está me coloco la x el 6 si está me coloco la x el 7 si está me coloco la x 16 y 20 si está me coloco la x miremos por ejemplo 8 9 10 11 y 12 entonces donde esté este número me va colocando la x como dice la fórmula usando una combinación de contar.si y el condicional si entonces aquí hay dos alternativas para nuestro amigo suscriptor con fórmulas para colocar una x dentro de estos números que están en esta lista que le están dando aparte o sea aquí hay dos alternativas usando fórmulas aquí combinación de buscar b es error y punto y si y acá contar.si y el condicional si ahora miremos una tercera alternativa usando macros yo borro estos datos coloco aquí 5 datos corro una macro y él me coloca la x en el 33 en el 35 36 37 y 38 esta macro la uso combinando for to next dos for to next anidados y el condicional if entonces miremos esta macro acá que es la alternativa 3 eh inicialmente hago un for desde 1 hasta 20 es decir desde la fila 1 hasta la fila 20 hago ese for después hago otro un segundo for desde 1 hasta 5 que es desde la fila 1 hasta la fila 5 que es donde está este rango y posteriormente cuando se ejecutan los for que me van recorriendo las celdas lo voy preguntando que si chips alternativa 3 rango B concatenado y es igual a chip alternativa rango F concatenado J que si son iguales pues que me coloque una x como funcionan estos for el primer esto ya lo explique en un video anterior pero bueno aquí le hago un repaso el primer for este me posiciona primero en el i en el i igual a 1 este se posiciona acá en B1 usted me pregunta B1 y empieza a ejecutarse este for usted pregunta B1 es igual a F1 no B1 es igual a F2 no B1 es igual a F3 y así sucesivamente este número me lo busca en cada una de estas celdas cuando termine con de recorrer este rango pasa al siguiente y compara este dato con cada uno de estos y así sucesivamente cuando vea que esa coincidencia es igual entonces ahí me coloca la x y posteriormente antes de todo esto escribo que el rango A1 A20 pero me lo deje en blanco para que limpie estas x y me replantee un nuevo unas nuevas x coloquemos por ejemplo 40 22 43 49 ejecuto la macro y me coloca las x en los números respectivos entonces usando dos for to next anidados y el condicional if se hace esta macro entonces aquí ya hay una tercera alternativa usando macros para solucionar la consulta de nuestro amigo suscriptor miremos un cuarto una cuarta alternativa en esta cuarta cuarta alternativa uso un for to next el condicional if y el contar.si entonces si yo borro aquí y ejecuto la macro él me coloca la x en los números correspondientes eh cambiamos estos números coloquemos la 30 31 49 49 corro la macro y coloca las x en los números respectivos como funciona esta macro miremos acá alternativa 4 un for desde 1 hasta 20 un for desde la fila 1 hasta la fila 20 y voy preguntando que voy contando voy contando que cada vez su i me lo cuente en este rango es decir él arranca primero este y él busca muy similar a esta alternativa él busca este dato acá y lo cuenta si está una vez al menos si está una vez es decir es diferente de 0 que le coloque una x a a concatenado i el i es este mismo que tenemos acá entonces si él está en b1 me va a colocar la x en a1 entonces él lo que hace es que contar las veces que esté este número acá si está una vez es porque si está entonces le coloca la x si está o es igual a 0 pues no va a colocar nada y así recorre cada uno de los rangos hasta terminarlo y anteriormente a esa instrucción pues coloco que el rango a1 me borre los datos anteriores para colocar unas nuevas x entonces si yo cambio aquí por ejemplo 34 30 38 40 44 47 ejecuto la macro y me coloca las x en los números respectivos entonces como ven a nuestro amigo suscriptor que tenía la la duda acá que tenía la duda acá pues simplemente con cuatro alternativas le doy la solución a su consulta dos alternativas usando fórmulas y dos alternativas usando macros aquí uso un combinar buscar b es error punto sí y acá contar punto sí y el condicional sí y en estas dos alternativas usando macros dos for anidados aquí dos for anidados y el condicional sí y acá un for el perdón el un for el contar punto sí que en inglés es con if y el condicional sí el if entonces aquí a nuestros amigos suscriptores espero que con este vídeo se haya aclarado aclarado su duda entonces como ven cuatro formas diferentes cuatro alternativas cuatro formas diferentes de programar y se llega al mismo resultado a pesar de que esto es una fórmula aquí en el fondo esto es una programación pequeñita pero es una programación entonces cuatro fórmulas diferentes y llegamos al mismo resultado eso es lo interesante de la programación en cualquier lenguaje diferentes formas de programar y se llega al mismo resultado entonces como ven a nuestro amigo suscriptor aquí le dejo esta solución entonces aquí les dejo pues esta este vídeo estas alternativas para que solucionen sistemas situaciones parecidas y pues les recuerdo que visiten mi canal como pueden ver acá tengo diferentes situaciones de ejemplos de programación en macros aquí explico el bloque el bucle de wild el ejemplo ejemplos con el bucle ubicar un objeto shape cambiar propiedad de un objeto form en fin aquí hay diferentes en fin aquí hay diferentes videos de cómo hacer programación de macros entonces pues acá les dejo este vídeo para que lo puedan usar visiten el canal allá tengo otros vídeos muy interesantes entonces los invito a que se den un paseo por cada uno de los vídeos y vayan mirando que ahí se coloco cosas muy muy interesantes y pues como siempre muy muy agradecido por haber visitado el canal muy agradecido por haber visto el vídeo hasta esta instancia y pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto